¿Qué es la paz en la Universidad Pontificia Bolivariana? Nicolás Fernando Molina, doctor en filosofía política de la Universidad Pontificia Bolivariana, participó de Expo Agrofuturo 2017 con su ponencia sobre la Agenda del Desarrollo Global, la gran oportunidad para un agro sostenible. Pensar un escenario de la paz en su sentido más integral, esto es, que haya armonía entre lo económico, lo social y lo ambiental, implica que toda la institucionalidad pública, privada y social, vamos con proyectos que sean pertinentes, que efectivamente impacten la calidad de vida de las personas, que propicien desarrollo organizacional para que efectivamente tengamos salud, tengamos educación, recreación, un ambiente que efectivamente permita cualquier forma de vida. Y eso solamente se logrará si mediante alianzas implementamos proyectos, programas que redunden en este propósito. El objetivo del agro sostenible comprende tres dimensiones claves, social, económica y ambiental. De estos aspectos se desprenden 17 objetivos que hacen parte de la Agenda 2030, liderada por la Organización de las Naciones Unidas. En primer lugar, el gobierno enmarcó su plan de desarrollo en la Agenda 2030, especialmente en los objetivos de desarrollo sostenibles. Es el gobierno quien debe generar lineamientos con políticas públicas, con declaraciones que tengan por propósito efectivamente decir hacia dónde debemos caminar en el sector del agro, que es lo que nos ocupa hoy en día. Apalancar la financiación que podamos implementar de manera eficiente, eficaz, estimular para que tengamos un ecosistema de datos que nos permita saber cómo está el agro, qué decisiones debemos tener y un tema muy importante, contribuir a que todos los ciudadanos tengamos conciencia de nuestra responsabilidad frente al agro. El estilo de vida del campesino, la gestión organizacional y los productos de calidad son algunos de los desafíos que tiene el agro para garantizar la sostenibilidad. Asimismo, la sociedad cumple con otros requisitos tales como la economía justa, con el campesino, el apoyo de otros sectores al agro y el valor que estos le ofrecen.